la cantante dana paola compartió a través de sus historias de instagram una fotografía con la que daba cuenta a sus seguidores que ya se encontraba rumbo a nuestro país allá vamos perú escribió junto a la imagen la noche del último jueves una de sus fanáticas compartió a través de twitter una imagen que confirmaba que dana paola había llegado al perú estamos respirando el mismo aire te amo mi reina bienvenida a perú escribió la fan cabe recalcar que este sábado 13 de agosto en el estadio de san marcos se realizará el festival musical juntos en concierto el espectáculo más grande y esperado del 2022 serán en total tres artistas como molotov piso 21 de la gueto lenny tabárez maría becerra mac bahía y por supuesto dana paola que ya pisó suelo peruano y y Gracias por ver el video.